Toma, adiós, cabrón, tío Epico, chaval ¿Cómo ha caído, tío? Madre mía Hola, muy buenas a todos, soy Makiman Y estamos aquí en un nuevo video de un nuevo Minijuego super chulo que se llama Sniper, no sé si son Sí, son Sniper, me acaban de dar un snipazo Y son Mario, no sé, what? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? LOL ¿Ah, qué es? ¿En serio? O sea, cuando dice Mario Se trata de verdad, cuando dice Mario Es que te caes de verdad, LOL Estamos de coña O sea, este minijuego es increíble O sea, este minijuego se parece Un pedazo de ley, si queréis más minijuegos así super chulos De este tipo, ya sabéis qué hacer Tenemos que intentar derribar a los snipers Y nosotros somos Mario Y ellos son como las tortugas Así que, vamos ¿No te caes? ¿Qué pasa, Luigi? ¿Te has caído? No, no, yo soy Mario Lo más que es Luigi, yo soy Mario Perdón, ¿eh? ¡Mario! ¡Mario! Uy Uy ¿Pero se cae o no, tío? ¿Ya no cae o qué? A ver, voy para allá, ¿eh? Voy a coger el mando Mejor que el ratón Con más fuerza Que puedo manejar mejor Así que, temblar ahora Temblar Vamos, 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 vamos Lo tengo Lo tengo Lo tengo Toma, adiós, Camilo Epico, chaval ¿Cómo ha caído, tío? Madre mía Es que tengo una carta ¿Cómo mola lo de Mario, tío? Madre mía, chaval A ver En realidad, ya no sé Si esquivaros a vosotros o mataros O correr o suicidarte, ya Es que, madre mía A ver Eh, estoy demasiado recto Vamos Dios Madre mía, chaval La cosa es, Lomac Acortarle Dios Que me caigo encima Madre mía A ver La cosa es acortarle eso, tío ¿Sabes? Ahí que no Que no se puede mover Ahí está, ya está Ya no se puede mover O sea, ya es caída Brutal Ojo que ¡Ay! Que me desmayé ¿Te has caído? Ah, vale Bueno, pues Me he desmayado, tío Menos trabajo para nosotros Más rápido, tío Sí La verdad es que sí Ojito, Loma Que ahora nos toca hacer Los snipers Seríamos los tortugas, ¿no? Tengo miedo Vale Atento, ¿eh? Porque aparecen Delante nuestra, ¿eh? Están justamente delante Así que Nada más que sacan Le voy a pegar un tiro A Camilo A Camilo, ¿eh? Ya veas tú Sí, a Camilo Cuando lo repites tanto Que vas a por vivir Es que lo sabía Toma Si no te conociera yo a ti No, no, no Adiós, Camilo ¡No, no! ¿Pero cómo? ¿Te ha tirado? No, bueno Me ha matado de una forma brutal Me ha matado de una forma brutal Que es que ni me lo creo yo Vaya Tienes a Camilo Madre mía, chaval ¿Te hubieras quedado en uno de los palos esos? Increíble, ¿eh? Pues lo que me pasó a mí Que me quedé ahí Y me desmayé En plan No puedo con el vértigo ¿Cómo? Hola, chaval Este minijuego Este modo de juego O sea, no lo he jugado nunca, ¿eh? Me encanta No, yo tampoco Está muy guapo Tercera ronda Vamos uno a uno, ¿eh? Ojito porque Tengo sed de venganza Voy a por Camilo Allá que voy No espero más Tal cual Ahí voy detrás tuya, Loma Vamos Vamos Todo depende de nosotros, ¿eh? El ganar o perder ¡Eh! Me pincho la rueda, mi altito Una caja menos A tomar por saco Voy a coger otra rueda Porque se me ha pinchado Sí, sí He cortado ahí la mitad del camino O sea, ya Ya no pueden hacer absolutamente nada Voy para allá Vamos Vamos Se están apuntando a ti los dos, ¿eh? Ojito, cuidado Adiós Y ahora me están apuntando a mí Madre mía, ¿quién queda? Camilo, ¿no? Sí Vale, Camilo Vas a morir ¡Oh! Sí, señor No No se ha caído todavía Está nervioso Camilo, ¿eh? Camilo está nervioso Todavía no se ha caído Camilo Perfecto Camilo está muy callado Concentrado Sí, sí, sí Pero se va a caer, ¿eh? Se va a caer Atento, ¿eh? Allá vamos Allá vamos Allá vamos Camilo 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 Adiós, Camilo ¿Te has caído? No ¿No se ha caído? Casi Casi, casi Madre mía Lo he dejado A puntito de caramelo Se ha quedado, ¿eh? Madre mía, chaval Está saltando Contenedores, ¿eh? Yo no digo nada ¿En serio? Está saltando Contenedores A ver, allá voy Allá voy Allá voy Vamos Lo tengo Lo tengo Se ha caído Dios Madre mía, chaval Madre mía Cómo ha saltado Vamos Se juega a la vida Vaya Ahí, ¿sabes? Se ha jugado a la vida, chaval Madre mía, chaval A ver Ya está, ¿eh? Ya está, Camilo Te voy a matar ya, ¿eh? De una vez por todas, ¿eh? Esto ya no puede pasar No puede pasar más, ¿eh? A ver Pide perdón, Camilo Pide perdón por ese retraso Tan grave que tienes Vamos Toma Adiós No Te estás quedando sin menos ya ¿Te has caído? ¿Te has caído? Sí, se ha caído Me cruzo además Y lo piso Mario A ver Voy a intentar A ver Creo que desde aquí ¿Los veo? No Creo que los puedo ver Sí, los veo Negativo Madre mía, Camilo Qué manco que eres Si te chocas y todo, ¿sabes? Te he visto Te he visto, tío Vamos Toma, le he dado Le he dado, le he dado Está súper tocado, ¿eh? Está súper tocado, chaval Y está, bueno Yo ya no me puedo mover De aquí ya no me puedo mover Uf, casi Pero, pero Camilo Madre mía, a ver Tengo miedo porque Paty Paty, o sea O me da O me da Te voy a dejar Un poco Vamos Toma, le he dado Le he dado, le he dado Yo le he dado a ella Y tú le has dado A la rueda A ver La madre que me trajo Yo de aquí no me puedo mover, ¿eh? O sí Espérate Voy a intentarlo, ¿eh? Allá que voy ¡No! Casi Pero no Madre mía, chaval Ahí va el tiburón Está echando a su presa Lomag, ¿dónde estás? ¡No, no, no! ¡No! Adiós, chaval ¡Dios! Te he visto volando Bueno, volando estás Vale, a ver Lomag Estamos 2-2 Empates El mejor de 3 rondas Es el que gana el minijuego Y este minijuego me ha gustado muchísimo Con lo cual No me gustaría perder ¿A ti te gustaría perder? Muy bien Pues... Tú lo has dicho Hay que ganar Vamos a por ellos, ¿eh? Vamos para allá Allá vamos Ojo que van a venir a por mí A saco Bueno, en realidad vamos juntos Así que... Mira, voy a ir a por Camilo Camilo lo estoy viendo aquí ¡Vamos! ¡Toma! No, esa era para ti, ¿no? Dios, hemos ido los dos por uno Nada más, tío Sí, habéis venido por mí Debe ser el rojo Pero... No No se ha caído, ¿no? No Vale, a ver Voy a volver otra vez Con cuidado Con mucha carrerilla ¡Vamos! ¡Que estoy fuera de límites! Vamos, 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 vamos Con cuidado ¡Allá vamos! ¡Uh! Dios, demasiado alto A ti, ¿no? Te están disparando a ti, ¿no? Sí, 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 sí Vale, voy, voy, voy para allá Voy para allá Con fuerza Voy para allá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Toma! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué hago aquí? Me voy, adiós ¡Jajaja! Planeta te necesita Planeta me necesita Tú me lo has dicho Madre mía, chaval ¡Jajaja! A ver No han caído todavía ni uno, tío Le estamos tirando todo en el centro Pero estamos haciendo bien Porque Estamos dividiendo su... Su movimiento Con lo cual Así no se puede mover ¡Mierde! Y es muchísimo mejor ¡No! ¿Cómo se ha caído? Se ha caído Solo queda para ti Y va a morir ¡Recibe! Pero ya Tal cual ¡Vamos! ¡Tanguichera! ¡Uh! Hola, adiós Vale, vamos allá, ¿eh? Vamos allá, ¿eh? Lo más Confío en ti, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Confío en ti, compañero! Yo lo veo En formato... ¿Me ha ido a un coche? Sí, ¿no? Espérate, espérate, espérate Esto depende de mí, entonces Voy ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Toma! No, no he llegado ¡Ay, ay, ay! Ahí está Movimiento táctico ¡Vamos! Todo depende de ti ¿Te has tirado? Sí, me he caído ¡Ay, vaya por Dios! No, no te has caído Mentirosa Cuidado, 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 cuidado Que no se ha caído Y ahora sí se que va a salir ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se cae! Se ha caído, se ha caído Que no me ha salido Nos dais Compartid este vídeo Con vuestros amigos Si os ha gustado Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!